Estamos ya en otro túnel para irse a Génova a Santiago Arenas. Otro túnel, acá no hay nada de lagamiento. El lingo se ha cortado acá. Después de este túnel no creo que hay de lagamiento porque todo es en bajada. Pero después de la bajada pienso dónde está el relevador de velocidad. Ahí sí es un pozo, ahí estará lagado. Vamos. Estamos agarrando llueve. Está más tranquilo. No llueve. No está más tranquilo.